En la pista, lote número 78, son 3 machos de levante, el peso total para ellos es de 810 kilos, el peso promedio para cada uno es de 270 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6 mil pesos por kilo, empezamos a las 11 y 40 de la mañana, lote número 78.